El hombre que enamoró a Janina Maradona, se llama Luciano Estrasera, tiene 24 años y desde hace unos meses conquistó el corazón de la hija menor de Maradona. Al principio Janina escondió la relación y juraba a quien le preguntara que no estaba para ponerse de novia. Se conocieron en un boliche de Palermo. Ella lo vio y lo primero que dijo fue, ¡qué lindo chico! Ahí intercambiaron teléfonos y empezaron a escribir su historia de amor. Lucho ya pasó por el momento más difícil y lo superó ampliamente. Conoció a Diego y tuvo su aprobación. ¿Cómo se lleva con Diego, Luciano, con tu papá? Bien, re bien. ¿Qué buena onda? Buena. ¿Estás súper aceptado ya en la familia? Sí. ¿Desmentimos que te vas a hacer de boca para estar en buena relación con Diego? No, no soy estudiante. No lo vi antes y buena onda, Diego, con eso. ¿Hablan de fútbol con Diego? Sí, sí, pero la verdad que está muy bien y está recontra flaco. Sí, ¿no? Se le ve muy bien. Sí, está haciendo una dieta y viene bárbaro. La verdad que ahora lo puedan ver. Fue manager de un grupo, va al gimnasio todos los días y ahora apuesta todo a la música, pero como cantante. Apolo es su banda nueva y ya grabó un tema con su cuñada Dalma. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!